El gobierno del estado ratifica su convicción de que en este momento es mucho más urgente terminar el hospital civil de Tonalá que terminar el museo de ciencias naturales. Primero hay una definición clara de que yo estoy convencido que hay prioridades y esa es una prioridad en este momento. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, señaló que no hay intromisión a la administración universitaria, no vulnera la autonomía de la UDG y tampoco se viola la ley por la decisión que aprobó el Congreso de Jalisco de reasignar 140 millones de pesos para avanzar en la conclusión del Hospital Civil de Oriente, dinero que previamente se había pensado destinar al Museo de Ciencias Ambientales. En la información que se le hizo llegar a la Universidad de Guadalajara vía oficio, se detalla que no hubo administración de los recursos ni tampoco se acreditó que estuvieran ya comprometidos, por lo que prácticamente no hay objeto de conflicto al reasignarlos. Incluso se cita una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se establece que la Universidad de Guadalajara debe sujetarse a la aplicación de la ley de presupuesto y a los lineamientos de gasto público. En el mismo documento se le informa a la UDG que la ley de egresos en sus transitorios faculta al Ejecutivo para realizar adecuaciones al presupuesto con el fin de hacerle frente a la atención médica por la pandemia. Para incentivar los trabajos para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales, el Ejecutivo aconsejó a la universidad disponer de 1.043 millones de pesos que tiene la UDG desde el 2016 en un fideicomiso. Le queremos hacer una respetuosa sugerencia de cómo podrían resolver este asunto de entrada con un planteamiento de que usen un recurso que tienen ahí guardado, que viene desde el 2016 en un fideicomiso de más de mil millones de pesos, mil millones de pesos guardados. El gobernador reiteró su apoyo a la universidad y reconoció la labor educativa y de investigación que realiza, por lo que reiteró su compromiso para delinear con la administración universitaria el plan de inversión con recursos estatales para el próximo año. Al grupo que hoy controla la universidad de Guadalajara, a la universidad de Guadalajara hay que cuidarla y hay que quererla y hay que respetarla, esa es otra cosa. El grupo que controla la universidad, yo les diría que el gobierno de Jalisco está en toda la disposición de revisar hacia adelante el presupuesto que se va a aprobar para el año próximo, poner sobre la mesa lo que ellos consideren que son temas prioritarios, analizarlos y tener una actitud constructiva. Eduardo Alisteo, Chávez, Jalisco TV Noticias.